Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos, Fórmula Espectacular. Ya estamos al aire, felices de estar con ustedes a través de la radio, 12 del día, 1470 de AM, Grupo Fórmula. Yo soy Flor Rubio. Esto es el fin de semana. Ya huele a descanso nuevamente después de unas vacaciones de invierno y me da mucho gusto saludar a mis compañeros. Bienvenido, Joel O'Farril. ¿Cómo estás? Hola, mi querida Flor. Pues muy contento de saludarlos, ¿verdad? En este mediodía. Finalmente, viernes, el fin de nuestra segunda semana laboral de este 2022. Y bueno, pues mira, la información sigue fluyendo afortunadamente. Hoy quiero compartirles cómo, pues a su forma, ¿verdad? A su manera, doña Cuquita Fernández, recuerda a su marido, don Vicente Fernández. Bueno, pues apenas celebraban la misa de su primer mes de fallecido y en esta misa justamente se han dejado filtrar algunas informaciones y hoy se las queremos compartir al público, por supuesto. Gracias, Joel. Muy buenos días. Y agárrate, Joel, agárrate del colchón y de la comija porque te vas a morir de envidia. Te vas a morir de envidia y no quiero que te dé un choque escéptico porque Gabo Puevas está en la cabina de Grupo Fórmula. Hola, ¿cómo estás, Gabo? Hola a todos. Hasta que se le hizo. Sí, en la cabina no. La verdad es que me quedaba muy cerca y les tengo que confesar que vine porque me quedé sin internet. Entonces, dije, ah, no, pues me tomo el metro y me vine para aquí a Grupo Fórmula y también vine a pedir mi derecho de réplica porque ayer en el programa de Todo para la Mujer hicieron un comentario, uno más, de los que han hecho a lo largo de muchos años. Y bueno, pues espero que me den mi derecho de réplica, pero esa historia se las cuento más adelante. Y por otro lado les voy a platicar el escándalo que están viviendo los OB7 con su grupo de fans. ¡Uf! ¡Brutal, eh! ¡Brutal! ¡Uh! ¡Brutal lo que nos traes este viernes, Gabo! ¡Te saludamos! ¿Cómo encontraste todo? ¡Cuéntanos, por favor! Pues vi muchas plantas, muchas, muchas plantas. Hay mucho verde ahorita aquí en Grupo Fórmula. Me encanta. Pocas personas que están laburando. Ya saben que aquí ahorita está como muy... La empresa ha sido como muy cuidadosa en ese tema. Los líderes de opinión, por lo regular, la gran mayoría está en su casa. Y como siempre, súper amables los polis, los técnicos, nuestros compañeros editores. La verdad es que me encanta venir aquí a Grupo Fórmula. Mucho. Tómate una foto para que la tuiteemos y pongamos algo de nostalgia de nuestra cadena ahí en Avenida Universidad. Que muy probablemente cuando nos toque regresar ya de forma presencial, lo hagamos en las nuevas oficinas en Polanco. Y ya no nos toque regresar a Avenida Universidad Coel. Así que aunque sea con fotos, que nos pase toda la información. En una de esas, Gabo, es el único que está estrenando por parte de este equipo, pues, esas instalaciones, Flor. En una de esas. Efectivamente. Pero bueno, Dios nos dé la oportunidad de ir antes, ¿verdad? De que nos mudemos a Polanco. Así lo haremos. Pero vamos a empezar. Hashtagan viendo la conversación, si quieren preguntarnos algo, por supuesto. Y la noticia del día es que al extremo cambia de conductora, al menos la más fresca en cuestión de televisión. Al extremo, a partir del 24 de enero, cambia de conductora. Anet Kuburu hace un momento acá en Venga la Alegría le acaba de entregar la estafeta a Vanessa Claudio, quien se queda a cargo de la conducción del programa junto con Uriel Estrada en una semana más. Ya está de regreso en México. Vanessa Claudio, nuevamente establecida, después de haberse ido a trabajar a suelta a la sopa, Miami, a Turquía, para hacer un reality show de amor. Pues está de regreso en Televisión Azteca, en la pantalla. Y ya desde muy temprano, pues tenía llamado en maquillaje, justo a la hora que yo llego, a las 7 de la mañana tenían llamado a los conductores de al extremo, porque están haciendo ya todos los promocionales que comenzarán a correr en la pantalla de Televisión Azteca. Me imagino que ya mañana o pasado mañana, para anunciar el cambio de estafeta en este programa, que arranca el horario prime time de Televisión Azteca, Gabo. Fíjate que me gusta, yo tengo una duda, y vas a decir que qué chismoso soy. Yo me enteré que varias, varias, varias personas estuvieron haciendo casting por ese puesto, de ser una chica al extremo. De nombres, por ejemplo, de Natalia Alcocer, me contaron también que estuvo por ahí una conductora que está en, nada más no me acuerdo su nombre, pero que de repente le ha ido muy bien en números. Su programa es como de investigación, no recuerdo el nombre, pero cuando al ejecutivo y director de AMAS, que es el encargado de AMAS, le entregaron una placa en Plaza Galerías, ella fue una de las figuras del canal que fue apoyarlo, y veo a Vanessa muy bien. Nunca la he visualizado como en un formato así, pero ella es muy, se adapta, se hizo espectáculos y también ha hecho entretenimiento, entonces yo creo que lo va a hacer bastante bien, la gente la quiere, es muy guapa, entonces recordemos que al extremo en su momento cuando empezó justo era eso, conductoras guapas, estuvo Aymar Iteria Alessandri, estuvo Ailín Hernández, no recuerdo de una de las conductoras que era una pelirroja, también muy guapa, Gaby Crasos, ¿es correcto su apellido? Ajá, Crasos. Crasos, perdón, ella también estuvo y lo hizo excelente, y ahora pues vamos a ver cómo les va con esta nueva temporada, tiene una gran productora, me encanta el contenido, Uriel es muy bueno, me gustaba más Juan Barragán, tengo que ser honesto, pero lo hace muy bien este cuate, es muy fresco también, y dime tú que la tuviste cerca, ¿qué le pasó a Vanessa en los cachetes? Porque se veía muy Kiko, ¿eh? O sea, no sé si a lo mejor subió de peso, como estamos empezando, o la noté muy distinta, porque siempre es como de carita muy delgadita, delgadita, delgadita. Yo la vi muy bonita, como siempre, probablemente ya sabes que a inicio de año, las mujeres nos hacemos nuestros detallitos, ¿no? El colágeno, cositas de la cara, para vernos mejor, para disminuir líneas de expresión, y ya ves que ese tipo de tratamientos al principio te generan un poco de inflamación en el rostro. Entonces, debe ser algo así, pero no tan bonita como siempre. Es espectacular, Vanessa Claudio, o sea, unas piernas del millón, alta, impone, es de esas mujeres que te impone con su presencia, es bellísimo. Totalmente, y yo creo que, bueno, con este anuncio, seguramente la primera, la primera que de alguna manera se va a relajar, o de, pues sí, de alguna manera es, por supuesto, Anet Kuburu, ¿no? Que la verdad es que andaba todo el tiempo, pues de aquí para allá, entre sus dos trabajos en TV Azteca, y, pues, sus compromisos familiares, ¿no? Con el tema de sus trillizos. Entonces, bueno, qué bueno por ella que va a descansar en algún momento. Vamos a ver cómo recibe el público a Vanessa. Vanessa tiene ese punto muy particular que tienen pocos comunicadores, ¿no? Pero de irse acoplando. Es muy diversa, muy versátil, y prácticamente lo que le pongas, ella te lo saca, ¿no? Me imagino que vendrán seguramente días muy intensos en los foros con el tema de los ensayos, pero yo estoy seguro que el próximo 24, pues, ella va a estar totalmente lista para, además, me parece, traer nuevos públicos, porque ella tiene también su propio fandom, y, bueno, pues, ya tiene su propio grupo de seguidores, ¿no? Que a dónde va, ahí están con ella. Y aparte está bien, porque creo que Anet es muy buena, pero también necesita descansar, y tiene hijos y trabaja mucho en la mañana. Entonces, me encanta ver Anet porque es muy elegante y tiene una chispa y tum, 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 la increíble el pronter, pero me gustaría que también ella descansara un poquito, porque la verdad lo ha hecho muy bien, pero sí requiere un poquito de dormir más. Fíjate que yo esta noticia de Vanessa la sabía desde hace algunos días, no la había compartido, porque, pues, la exclusiva le corresponde a Televisión Azteca, pero sí me acerqué hoy apenas a Anet a decirle que consideraba que era lo mejor que le había pasado, sobre todo por la cantidad de trabajo tan fuerte que Anet tenía con dos programas al aire, programas largos, como Venga la Alegría, que son cinco horas, y al extremo que son dos horas, y ella coincidía conmigo. La verdad dice que le fascina hacer al extremo, que le gusta muchísimo, pero que evidentemente esta vuelve a ser una gran oportunidad para poder compartir otra vez las tardes con sus hijos, que no tiene trillizos, son gemelos, y Mini, que es la mayor. Tienes razón, sí, sí. Son tres, efectivamente son tres, Mini, que es una quinceañera, y los gemelitos que tienen la edad de mi Rafa, de diez años. Entonces, Anet está contenta, aquí hay un gran compañerismo, la verdad, TV Azteca en ese sentido tiene un elenco más pequeño, y entonces tenemos la oportunidad de todos convivir con todos. Yo hace un ratito en redes ya subía a Vanessa, ya subía a Anet, hablando del asunto, realmente se están pasando la estafeta con alegría, y pues enhorabuena para las dos, ¿no? Anet, que tendrá más tiempo para su familia, y Vanessa, que regresa a México y regresa con trabajo. Por la puerta grande. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento, no se vayan. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, le doy la bienvenida a la bomba sexy rubia de este programa, Analu Salazar. ¿Cómo estás, Analu? Hola, mi Flawel, muy contenta aquí, de verdad, una semana, pues, bonito de espectáculos, ¿eh? Hasta eso cargadito de espectáculos, y pues aquí andamos en el viernes, para que la gente esté tranquila en su casa, escuchando Fórmula Espectacular, porque hay que mantenernos un poco más encerrados. O sea, o sea, me estás diciendo que yo hago mal por venir a la cabina físicamente. Ay, no, Analu. Tú estás perfecto porque estás solo en la cabina, está perfecto. Si quiere ir alguien, uno, está perfecto, ¿no? ¿Está vos? Sí. Y aparte, estoy solito, literal, literal. Estás solito, estás perfecto. Por cierto, hace un momento hablabas de Juan Barragán, y con respecto a su participación de Alex Temo, y Analu nos trae el regreso a la televisión de Juan Barragán, pero en otra señal, Analu, ¿verdad? Pues sí, estoy en shock, como quien dice. Cuéntanos. Porque se integra a Viva la Vi, que para mí es la carta fuerte de Viva la Vi junto con Roberto Carlos. Ay, pero a mi Michiru Balcaba no me lo dejes atrás, es buen chavo. No, ¿quién es eso? Es un muy buen conversador. Mira. ¿Quién es el elenco? Roberto Carlos, Luisa Fernanda, Juan Barragán, Gaby Quiroga, ay, que tengo años de mi comadrita Gaby Quiroga, que Gaby Quiroga salió de un realista, que se llamó Estrellas de Novela de Tede Azteca, que fue cuando Silvia Navarro debutó como conductriz, que se cayó y se rompió la nariz, y se la tuvieron que operar, y no me acuerdo quién entró al quite, no me acuerdo, pero fue una actriz, una actriz que entró al quite a ayudarla a conducir ese reality, que aquí en México fue un fracaso, porque en Estados Unidos, bueno, de ahí salió William Levy, Erick Elías, si no mal recuerdo, la esposa de William Levy, o sea, sí, era como una fábrica de sueños para los actores. A mí me gusta esta propuesta, que va a durar dos horas, va de diez a doce, Ana. Ajá. Oye, y todavía tiene más conductores integrados, ¿eh? ¿Quiénes? Déjenme, les voy a decir ahorita los nombres, porque aquí los tenía. Pero además, actualícenme, ¿el programa estaba al aire con otros conductores, y lo están cambiando, o salió del aire? Sí, es un refresh que le están dando, ¿no? Pero salió del aire. ¿Y quién estaba? Estaba antes de la brillante, acuérdense que estaba la brillante, estaba... Estaba este muchacho muy famoso en Monterrey, Enrique Mayagoytia, ¿no? También. Ajá, Enrique Mayagoytia. Pues ahorita está Álvaro Álvarez, disculpen la redundancia, pero así se llama el muchacho. Fernando Fernández. Fernando Fernández, exacto, exacto. Adriana Leal, que si les soy honesta, yo no tengo el placer de conocerlos, pero me va a dar mucho gusto el día que los conozca y les deseo lo mejor. A que sí conozcas a Jonathan Tonatiuh. Adorado. Ajá. Ceci Salamanca, la maestra de resurrección, que es un personaje. Y Jimena Pérez, que no es la choco. ¿La choco? No, otra. No, no, no. Jimena Pérez, que no es la choco. Muy importante de Pablo Carlos. Claro. Otra Jimena. Y arrancan a partir de que ya del próximo lunes. 17 de enero. Muy bien. Bueno, pues hay que observarlos y por supuesto hacer nuestros comentarios al respecto, porque pues ya saben que el principio de año, pues es año de cambios. Ya les hablamos de Vanessa Claudio, que llega al extremo, del nuevo matrimonio de multimedia. También una sorpresa de ayer es la salida del Chef Ferrera, de MasterChef Junior. Ayer supimos que no va, no va en este nuevo elenco de MasterChef, que comienza a grabar ya Tatiana el día de hoy. Ya Sandra Smeister compartió la primera imagen de Tatiana en su papel de conductora de MasterChef. Y la noticia es que el trío de Chefs cambia, porque el Chef Ferrera ya no estará en el programa, Gabriel. Pues a mí me parece honestamente que el Chef Ferrera era algo básico en el reality, ¿no? O sea, como en su momento lo fue Benito, como en su momento lo ha sido la Chef Betty y él, sin embargo, de repente siento que las personalidades ya son muy, muy... O sea, ya sabes qué te va a decir, si me explico. O sea, no te impacta porque ya sabes que él es el enojón y que te va a decir, ay, no, pues esto sabe a tierra. O sea, esto sabe a pasto. O sea, nunca como que lo sentí, como que llegó en el momento que él se frenó, chocó. Y recuerda que él ahorita está también en un programa de Discovery de cocina, muy similar a MasterChef. Hace yo poco les platicaba si esto no generó alguna fricción, pero yo creo que sí, jefa, ¿eh? Honestamente, yo creo que cuando firmas un contrato de estos realities, ahí te dice claramente que tú no puedes participar en programas similares al contenido. Es un poco lo que le pasó al Chef Benito, ¿te acuerdas? Sí. En un Inter, en un Inter hizo un programa para Telemundo y probablemente se trate de un asunto contractual. Fíjate que hay una versión, digamos que extraoficial, que es la que más he escuchado, a raíz de que ayer el chef dijo que ya no iba a estar con nosotros. Y es que como se trata de un programa de niños, de pronto su personalidad pudiera resultar muy agresiva. Pero la realidad es que ella estuvo en otro formato de niños, también hecho aquí en TV Azteca, y lo hizo bastante bien. A mí me encanta, el chef Herrera me encanta lo que hace y me encanta su participación. Pero probablemente sea por esta edición y por una situación contractual. O sea, no necesariamente deba ser para siempre. Lo iremos sabiendo con los meses. Pero quien sé que se integra es Franco Noriega, el chef este muy guapo, que alguna vez hemos tenido aquí en el programa, que hace cocina afrodisiaca, que se llama Franco Noriega. Él es el que va a sustituir al chef Herrera en esta nueva misión para hacer el trío con el chef José Erra y con la chef Petty. O sea, me parece que también es una buena elección. Sin embargo, pues sí, la personalidad del chef Herrera, pues no es fácilmente sustituible, porque es bastante bueno en televisión, Joel. Sí, es icónico. Sí, ha ido aprendiendo a lo largo de los años y de las ediciones. Ahora, yo creo que en esta edición Junior, me parece que la que tiene, al menos así lo veo en este momento, las principales armas para convertirse en la chef estrella una vez más, pues es la chef Betty, ¿no? Que cada vez sus niveles de popularidad crecen y crecen, y además siento que también el público infantil, por los antecedentes en las otras ediciones, pues ya la tiene súper identificada, y de pronto se ha vuelto como una especie de rockstar de los chefs, ¿no? Ajá. Fíjense que este chef, el peruano, que tiene, bueno, creo que ya tiene 33 años, es súper guapísimo el 4. Exacto, o sea, te metes en Instagram y dices, Dios mío, qué cosa maravillosa, ¿no? Gabo, cálmate, por Dios. No, pero es una cosa maravillosa, honestamente, el hombre está hecho a mano, está rayadísimo, pero algún defecto ha de tener, ha de tener Juanetes, yo creo, porque físicamente se ve muy bonito. Lo que sí siento es que en todo reality tiene que ver una persona que sea más estricta con los niños, en todo reality. Entonces, ya no está Benito, ya no está Herrera, este chef, la vez que estuvo de invitado, y también ha estado en España como invitado, porque Noriega, o sea, es un, de hecho es conocido como el chef sexy, o sea, sí lo conocen, el chef sexy. Y este chef, yo creo que tiene una personalidad que agrada, que es lindo, que es diplomático, exigente, pero el maestro que te pone ochos, pero si hace falta el maestro que te ponga cincos. Claro. Cien por ciento. Yo creo que ese papel lo va a tomar José Rae, que ya en esta edición de celebridades también tenía sus tintes de ser muy estricto. No era el malo, o sea, no llegaba al punto de ser el chef Herrera, pero creo que el rol del chef estricto lo va a tomar José Rae, no sé cómo tú lo veas, Anualu. Yo no lo veo estricto a él, Flor, honestamente. ¿Tú no lo ves estricto? Nada estricto. O sea, él te puede meter la madre a las personas. No, con los niños era agradable. El chef Herrera con los niños era muy agradable. La verdad era muy, se iba suave, no se iba recio como con los adultos. Es que tampoco podía manejar el mismo carácter, perdón, Analu, que te interrumpa, no podía manejarse tal cual con los adultos, porque con los adultos era muy rudo, muy rudo a veces. A mí lo que me llamó la atención, Flor, no sé si cuando leíste la reseña de la salida del chef Herrera de Masterchef, es que dice que se enteró por las redes sociales y por las fans, que no se enteró por la empresa y eso lo repitió como varias veces, como muy indignado. Por eso te digo que seguramente es una situación contractual. Como él empezó a hacer un show para otro canal, eso enfrió las relaciones, ¿no? No es algo que yo sepa de cierto. Se los digo como una percepción a distancia. Estando en otro canal, enfría las relaciones en Azteca y a la hora de que Azteca comienza su show, no se empatan los contratos ni los tiempos. Yo creo que algo así sucedió, ¿no? Y por esa razón no está en Masterchef, aunque TV Azteca no ha enviado un comunicado oficial. Pero te digo algo, jefa. Al respecto, sí. Sí le empezó la noticia. Claro. O sea, la redacción, ¿cómo lo manejó? Fue como una persona completamente enojada y visceral. No. No se me hizo tan visceral, se me hizo como... Sarcástico, como es él. Sí, sarcasticón, pero como que molesto, muy molesto. Pues porque tal vez él sí contaba con participar en esta nueva edición. Ahora, ojalá regrese. Ojalá regrese. La verdad es que han hecho muy buen trabajo. Es ya una personalidad en la televisión. Y si esta vez no se empataron los contratos, está bien. Viene otra edición de Masterchef de adultos en la segunda mitad del año. O sea, viene la de aficionados para después de julio. Entonces, yo creo que puede regresar. O sea, si no puede estar en esta de los niños, porque está haciendo otro proyecto, podría regresar. Por eso a veces no hay que enojarse de inmediato, ¿no? Cuando te vas bien, como Vanessa Claudio, regresas bien igual. O sea, si ahorita el Che Ferreira está en otro lado, nunca hay que dejar que la víscera te gane. Como que hay que analizar las cosas y ver qué es lo que más te conviene en tu carrera y saber que en algún momento puedes volver, ¿no creen? Claro. Es lo más saludable, definitivamente. No, y más en la tele. Más en la tele, que de pronto, pon tú que le puedas caer mal a alguien y por eso te corran, pero si tú te vas bien, regresas porque nadie es eterno en la tele. Y en un mundo que es tan chiquito, ¿no? En un universo tan pequeñito. Oye, en esta... No, y la vida da muchas vueltas, ¿eh? Oye, jefa, esta rola que estás escuchando es viejísima, es de agua, que no sabes qué me hizo el día cuando el Inge me la puso, ¿eh? Pero bueno, ya nos ganó el tiempo. Te la dejamos. Ya nos ganó el tiempo. Vamos a la pausa. Ándele. Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con el programa. El día de ayer, Joel, hablábamos de esta resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde por un fallo unánime, afortunadamente para mí, pues gano este caso en contra de la revista TV Notas y en contra de Carlos Monjaraz, el reportero, y en contra también de Juan José Origel. Y bueno, esta noticia, como es normal, ha sido manejada en diferentes medios y ha generado diferentes olas y ha levantado ciertos recuerdos, Gabo. Pero muchos recuerdos, muchos recuerdos, muchas mentiras, muchas difamaciones, mucho amiguismo, poca objetividad. Fíjate que yo cuando me enteré de esta noticia, yo vivo con, bueno, vivía con un abogado que trabaja en un despacho muy fregón aquí en México y él me hizo llegar la nota por parte del monitoreo que ellos hacen por la jornada. Entonces, yo te escribí, me emocioné cuando me lo confirmaste y pues, digamos que ese día estuvo muy tranquila la cosa, pero ayer que a mí no me toca venir al espacio radiofónico, porque la gente sabe que los jueves descanso aquí contigo, en este espacio, pues me empezaron a llegar muchos mensajes de, oye, este, curiosamente, me encanta la respuesta, porque son más positivos que negativos. Sí, afortunadamente. La gente, yo he visto y agradezco el video que subí hace un año justamente cuando empecé mi canal de YouTube, lo compartí en mi cuenta de Instagram, muchos seguidores que se sumaron este año a mis redes sociales después de participar en Survivor, pues como que no sabían de esta historia, y otros que sí conocían de esta historia, cuando ven que tú ganas y que bueno, las máximas autoridades del país te dan la razón a ti, evidentemente, pues como que la gente dice, ah, pues entonces aquí hay algo raro, ¿no? Yo te soy muy honesto, me desconecté por la mañana hasta que una de las usuarias de UF, de toda la vida en este espacio, desde los 11 años que llevo aquí, me escribió y me mandó un mensaje directo y me dice, oye Gabo, en el programa de Maxine, una vez más acaba de asegurar que tú fuiste quien grabó y pues que comercializó el video, comentario que yo al cual, pues como te digo, lo tomé como lo he tomado esta vida, todo este tiempo, todos estos casi seis años, lo tomé con con decepción, porque es la verdad, así me siento decepcionado, me siento decepcionado por una cosa, la gente que tiene un micrófono tiene que ser más inteligente y no guiarse por el corazón o el amiguismo, tú no puedes destruirle la carrera a una persona o sembrarle una tacha en la espalda a una persona cuando ni la has conocido, cuando no te consta cómo fueron los hechos, respeto el trabajo de la señora, pero no respeto las mentiras que ha dicho en un micrófono por años hacia mi persona y que a lo largo de mi carrera pues han restado en varios proyectos, yo sí creo que Grupo Fórmula es una empresa en la que nos permite expresarnos, pero expresarnos con verdad y justamente esta mañana yo me acerqué a su oficina en la tarde de ayer yo a través de mis redes sociales mandé un escrito solicitando mi derecho a réplica a su espacio, le mandé este documento a su productora a Rocío y hoy que vengo muy temprano aquí a Grupo Fórmula pues cuando como no vi que me respondieron pues llegué a la oficina y pregunté toqué la puerta no estaba la productora pero ya me leyó pero le dejé ahora sí que a la productora número dos el recado y les pedí justamente pues que se respete esta petición que son tres días por los cuales uno tiene que darle el derecho de réplica yo espero que me lo den porque sería la segunda vez que me lo dieran y es muy triste porque tengo que compartirles al público que la primera vez que me dieron el micrófono me lo dieron con una con una concesión digamos que con una cláusula y la cláusula era si tú te damos el derecho de réplica no puedes demandar a nadie del grupo de este proyecto o sea llamado todo para la mujer ¿por qué? porque en ese espacio han existido dos voces en especiales que bueno tres tres voces en especiales que han me han culpado de algo que no existe que no va a existir ni en esta ni en las miles de vidas que tengan estas personas y yo yo me siento muy contento porque tú ganaste muy muy contento lo disfruto sobre todo porque te conocemos y porque los que hemos vivido esta historia sabemos lo que lo que te ha costado lo que les ha costado a ti a Rafael como matrimonio esta parte y celebro esta cosa también bueno los ataques mediáticos que periodistas hacen y que afirman y que hoy por hoy sabes que me encanta que ya no lo dicen tan directo porque yo creo que ya existe por lo menos ya tienen la duda o el miedo a esta mañana por ejemplo me escribieron en redes sociales que en el programa sale el sol también como que ahí dijeron mi nombre pero nunca lo afirmaron y también en el programa de primera mano así lo manejaron y en otros espacios también lo están manejando algunos programas baratos como el de Jorge Carvajal como el Angélica Palacios que son programas en donde pues si yo digo amarillo ellos y es amarillo ellos van a decir que es rosa 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 mexicano lo entiendo lo comprendo lo respeto es parte de su filosofía de vida pero pues que flojera vivir en una filosofía de tantas mentiras de tanto pues querer lastimar a las personas en esta parte de esos comunicólogos pues ya saben aseguran que yo fui ahora sí que el productor intelectual de esta situación tan penosa tan desgastante emocional física y económica pero insisto lo más padre de todo es que hoy tú ganaste y tu verdad conoce mi verdad conoces lo que soy sabes en qué fallo sabes en qué no fallo y mi lealtad contigo ha sido desde el día uno y hay hay cosas que de repente mucha gente me pregunta que por qué no te defendí de la mejor manera y y lo dije en mi canal de youtube en su momento que quizás me faltó más interés más fuerza pero de que lo hice lo hice y hay personas esas cuatro personas que estábamos alrededor de este señor y le llamo señor por respeto por los años que tiene no porque realmente merezca esta palabra en su vida me reí mucho con el comentario que hizo en su en su red social de instagram donde una vez más dice que no soy nadie y y para él cree que me hace sentir mal porque diga es que esta persona me ha atacado y no es nadie yo soy una persona que estudió que tiene una licencia te voy a decir algo wow te voy a decir algo no caigas en confrontaciones claro necesarias creo que creo que un tema que podríamos de alguna manera debatir entre todos es que han pasado casi seis años así así como tardado fue el proceso legal en donde finalmente se hizo justicia en todo este tiempo todas las acusaciones que cayeron sobre sobre tu persona nunca pudieron ser probadas porque como tú dices son falsos ¿no? y todas las personas que aseguraban tener una prueba y que aseguraban tener en las manos los pelos de laburo en la mano se quedaron con eso con dichos falsos y mentirosos porque no no fuiste la persona que grabó y de eso estoy segura entonces quédate con eso y por supuesto que ejercerás tu derecho de réplica en ese y en cualquier otro medio en donde se te difame porque creo que como periodistas tenemos que empezar a ejercer nuestros derechos ¿no? y la réplica es uno de ellos entonces ya está ya está tu ya está pedida tu réplica no caigas en confrontaciones no vale la pena creo que esto es mucho más grande y mucho más importante que caer en los cines y diretes yo leí un comentario esta mañana de Claudia de Casa que sí me parece importante comentarlo y ella se preguntaba ¿qué pasaba con el villano que grabó esas imágenes? sí sin duda sin duda esa persona que desconocemos quién es si lo conociéramos por supuesto también hubiera sido demandado si supiéramos su nombre lo hubiésemos demandado también porque efectivamente forma parte de esta cadena que la revista lo sabe de canallada y exactamente las únicas fuentes que lo saben a ciencias ciertas son fuentes al interior de la revista y bueno esa información no la tenemos no la tenemos pero es una información que el día que se haga público todas esas personas que han dudado y que se han ensañado en que porque yo no soy el amigo de o el que las consiente vamos a atacarlo pues es muy fácil siempre irte por la persona que aparentemente es débil o sea cuántos casos no vemos que en la cárcel está la gente inocente la gente que no mató y es la gente a la que sacrifican para cuidar al del cuello blanco así es mi caso y así han sido seis años y como lo dice Flor muy cierto no existe ni existirá nunca ni el video que ha dicho Ana María Alvarado ni la famosa llamada que recibí en el baño ni mucho menos un testigo al que yo con el que me haya asociado para vender para grabar para drogar y para manipular a un señor de más de 70 años creo que cuando tiene 70 años nadie te dice repite el teleprompter yo nunca le di un guión era su corazón el que habló y el mío fue el que cayó en su momento por evitar lo que pasó ahí está fue en un evento público había muchos periodistas sí cuatro personas y quien se grabó y quien está claro es su exsecretaria y ahí está el video cualquier persona que tenga oportunidad o sea cualquier periodista que tenga oportunidad de tener una nota seguramente la va a sacar a costa de muchas cosas el señor no se cuidó también no se cuidó la boca vamos a una pausa ya estamos de regreso aquí en fórmula espectacular y si tienes algo de OV7 te lo voy a agradecer porque les quiero platicar esta noticia ayer por la mañana me empezaron a escribir varios fans de OV7 que pues desde hace dos años compraron los boletos para la famosa gira que iban a tener en el 2020 por los 70 años de esta agrupación boletos por los 150 años por los 150 años boletos que estaban de habían boletos de 15 mil pesos habían boletos que muy altos claro muy altos y entonces una chica me contacta por Instagram le doy mi número de WhatsApp y ella me ayudó a recopilar varios testimonios de personas que en su momento pues dijeron oye hermano pues como es posible que en dos años tu empresa no me quieras devolver el dinero con el que yo pagué un boleto que no me costó un peso aunque te cueste un peso es tu dinero punto y si los artistas no están cumpliendo pues la empresa lo que tiene que hacer es literalmente devolver el dinero en estos testimonios existen en especial dos que me llamaron mucho la atención porque uno habla de que le escribió a Mariano Ochoa y a Calimba y pues ellos lo que han hecho es bloquear a sus seguidores para que no les digan qué es lo que está pasando y si me permites desde aquí te voy a correr un audio para que lo escuchemos este justamente con el público en donde me mandaron cinco testimonios que están de telenovela de terror hermanos así pero de terror punto com porque justamente habla de el mal que está pasando porque dicen oye estamos en pandemia yo perdí el trabajo pues ese dinero me ayudaría por lo menos a pagar mis medicamentos de COVID y no me los quieren devolver entonces esta es una de las versiones que vamos a escuchar porque tendría que cancelar Overs 7 Overs 7 tendría que cancelar para devolver el dinero el problema es que no cancela yo no sé si ellos ya se gastaron el dinero también o ya se los pagaron pues acuérdate que se supone que se los dieron y se los quitaron es lo que algunos de los integrantes pero ¿te parece jefa si reproduzco un testimonio creo para mí de los más fuertes justamente que me hicieron llegar este grupo Club de Fans que ya crearon una página de Facebook donde no es uno son cientos y miles de personas que se están uniendo para exigir que les devuelvan su dinero vamos a escuchar este testimonio adelante hola mi nombre es Ricardo Tinoco y con este video quiero externar mi descontento en torno a todo lo que está sucediendo para la gira de OV730 años hace dos años compré cuatro boletos para esta gira no soy el único que los compró somos miles de fans los que invertimos tiempo, esfuerzo recursos en tener nuestros boletos para este evento lo hemos esperado con muchas ansias entendemos que la pandemia se atravesó y que es algo que nadie pudo controlar pero hoy en día todos los demás artistas han fijado nuevas fechas han frenado los conciertos de manera definitiva y cancelado las giras o simplemente han anunciado cuando lo van a hacer OV730 no lo ha hecho sabemos que es por los pleitos internos que hay en el grupo y que no han podido resolver hoy los fans estamos molestos y solamente exigimos lo justo la devolución de nuestro dinero no queremos otra cosa Mariano Ochoa y Calimba me han contestado a mi de manera personal diciéndome que no son monedita de oro que ellos no son los promotores que ellos no tienen el dinero y que vayamos a pedirlo a quien si lo tenga cuando nos acercamos a Ocesa y a Ticketmaster nos dijeron muy claro si el artista no cancela o no anuncia en una bajira no puede haber reembolso esas son las políticas de la empresa entonces a quien le creemos unos dicen una cosa otros dicen otra pero no se ponen de acuerdo y los que acabamos en el aire somos los fans que fuerte el testimonio de este cuate enojado y como él hay un chorro en esta página estos testimonios la verdad es que me los hicieron llegar de manera exclusiva y agradecen justamente que les demos voz porque ellos lo que quieren es que les devuelven el dinero ahora aquí Profeco tiene que entrar ¿no? Tendría que entrar porque hay gente que está pidiendo la devolución y no hay una respuesta ni por parte del artista ni por parte de la empresa ¿no? Pues es lo mismo que yo me cuestiono o sea al final tú eres el consumidor el público es el consumidor ellos ya pagaron un boleto por un espectáculo que se iba a llevar a cabo espectáculo que se ha retrasado por las diferencias que existen hoy en día entre ellos entre un Nari que está sacando un 90's pop tour y próximo 20's pop tour entre un Calimba que está ahorita produciendo música y haciendo música entre una Mariana que está en papel el de Mamá o sea etc 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 pero pues aquí el que pierde yo creo que también son ellos porque al menos ¿qué fue que te bloquee tus artistas? a los que tú les vas a consumir y a los que tú le estás pagando porque estás comprando un boleto mira aquí básicamente esta situación nos habla de una sola cosa por parte de los dos sectores de la promotora que en este caso es Ocesa y del grupo ¿no? básicamente nos están diciendo que el público es lo último que les importa o sea no hay de otra con la pena a quien a quien le duela esto pero básicamente al público pues obviamente lo ven como una forma una fuente de hacer negocio de obtener ingresos pero a la hora en que las cosas se voltean las cosas no salen bien el público siempre sale perdiendo o sea como este desafortunadamente ha habido otros casos a la gente le toma mucho tiempo recuperar su dinero en el mejor de los casos a dos o tres meses ¿no? por muy rápido y han sido muy muy contados los casos Flor y compañeros donde las empresas y el talento se ponen de acuerdo y el dinero es devuelto prácticamente de manera inmediata muy contados los casos ay no que feo es de repente cuando cuando das dinero y no te lo devuelven ahorita me acabo de acordar cuando me robaron 90 mil pesos por comprar un bendito coche en Autofil Monterrey que ni la llanta me dieron 90 mil pesos ahorita digo ya los ya dije ya pues ya los pero ahorita que este cuate se está quejando de los cuatro boletos creo que él compró de mil ochocientos saquen las cuentas o sea si es una lanita lo que sea es tu dinero te cuesta lo que sea con lo que puedes pagar en un mes de renta por ejemplo pero ahí también el artista ya tiene una responsabilidad ¿no? o sea no le pueden echar toda la bronca a la empresa o sea si ellos no se ponen de acuerdo y que siguen peleando bueno pues que cancelen el concierto claro para que cancelen la gira pensando en el público que ya pagó y ya compró igual ya se gastaron el dinero yo conozco fans que están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario y que ya tienen sus boletos o sea hay diferentes posturas pero lo más sano sería cancelar me parece sería cancelar y luego retomar pero ahora sí que borró ni cuenta nueva y quien quiera sumarse a la nueva gira por parte del público que lo haga ahora no sé si también el contrato que el grupo tiene con la promotora les pudiera permitir alguna cancelación yo creo que ahí hay muchos recovecos que no sabemos evidentemente y seguramente también por eso no han podido avanzar pues sí pero pues ahí están ya los reclamos entonces que reaccionen ¿no? que reaccionen y que reaccionen ya y de la forma correcta no pues les tiene que importar porque si no efectivamente pues va a tener que entrar la profe ahora yo he visto muchos conciertos que luego luego regresan y visitan a la a regresar su lana no entiendo este porque no regresan el dinero porque acuérdate que Ocesa les dio un dinero a ellos igual el ay no es que ay no no quiero hablar mal de Ari porque la última vez ya me hice su amiga entonces ya no quiero hablar mal de Ari pero se supone que el adelanto ya fue devuelto aparentemente el adelanto ya fue devuelto por parte de de Ari que fue como que el representante de todo el grupo ante Ocesa pero no la realidad es que estamos perdiendo de esta nota claro te estamos perdiendo un poquito jefa te estamos perdiendo y tengo problemas con internet bueno entonces pues ojalá que les devuelvan el dinero y Juelito te parece que habíamos de información vámonos por favor mi Gabo vámonos con la información que les platicaba al principio de este programa cómo está recordando doña Cuquita a Vicente Fernández bueno como sabrán ustedes pues fue la misa del primer mes el pasado martes y el pasado miércoles amigado el pasado miércoles y entonces ahí entre pues la misa y que la gente se saludaba y las palabras que se intercambiaron entre los familiares y la prensa nos dejaron saber cómo doña Cuquita está recordando a don Vicente cuentan que todos los días doña Cuquita sale de su casa y camina alrededor de cien metros probablemente ciento cincuenta y llega precisamente a esta parte de la propiedad donde don Vicente fue sepultado que es básicamente una distancia pues muy cortita ahí toma una silla y ahí se la pasa durante un largo rato recordando la mayor parte del tiempo en silencio según cuentan y pues sí recordando básicamente a su esposo y que no hay día me dicen que no hay día a partir de que don Vicente fue sepultado en que doña Cuquita no haga ese acto que yo digo que ya a esas alturas es una especie de ritual eso sí me han dicho quienes la vieron el pasado miércoles la han visto más repuesta un poquito pues sí menos afligida físicamente se ve mejor mejor que durante los últimos meses ¿no? pero bueno pues ahí está doña Cuquita finalmente recordando de manera permanente a su compañero de 57 años es que es muy pronto Joel es realmente muy pronto por eso por eso ella todavía está de más tiene que pasar varios varios meses incluso años para que una viuda pueda recuperarse después de tantos años de relación y por cierto ya que hablas de la familia Fernández más tardó el Chapaneco en darnos la nota ayer que Televisa en confirmarlo Joel ayer Televisa confirmó que efectivamente la bioserie que van a realizar está basada en el libro de Olga Warnock tal como lo dijo ayer el Chapaneco en el programa super chisme les tengo de esta historia parece que ahorita regresando porque ya tenemos la música vamos a la pausa y regresamos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx y regresamos ayer 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 Gracias.